Físicamente mal Si paga, es pa' el peor Si a otro tanto no tanto pegas Porque está de mi lado No sé No sé Bastante protestantes ¡Femi! ¡Femi! ¿Está todo peor? ¿Está todo peor? Ahora que no sé qué para abajo No, 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 no Estoy acostumbrado ¡Femi! 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 El mejor que no lo sé ¡Femi! ¡Femi! ¿Eso lo sé? No ¡No se lo sé! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Felicidades! Están muy fuertes. 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 Roja, Roja. Están muy fuertes. 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 Están muy fuertes.